Que una reptilio es el día de hoy me gustaría hablarles sobre la araña errante de Brasil. Foneutra es un género de arácnido de la familia Cetinidae llamada araña errante de Brasil o arañas del banano. Son arañas agresivas y muy venenosas que habitan el trópico de América del Sur y Central. Descripción. El género Foneutra se compone de nueve especies. Estas arañas pueden tener una envergadora de 13 a 15 centímetros. La longitud de su cuerpo oscila entre los 17 y 18 milímetros. El género se distingue de sus parientes por la presencia de escópulas densas sobre el pedipalpo en ambos sexos. El nombre araña errante se debe a que vagan por el suelo de la jungla en la noche, en lugar de esconderse en una guarida o mantenerse en una red. Distribución. Las arañas del género Foneutra se hallan desde la selva de Costa Rica hasta el oriente de los Andes sudamericanos al norte de Argentina, incluyendo Colombia, Venezuela, Guayana, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay. Su veneno. Foneutria fera es la especie más venenosa de este género. Su veneno contiene una potente neurotoxina conocida como PHTX3, la cual actúa como un bloqueador de amplio espectro de los canales de calcio que inhibe la liberación de glutamato, la capacitación de calcio y la capacitación de glutamato en la sinapsis. En concentraciones letales esta neurotoxina causa pérdida de control muscular y dificultad respiratoria, resultando en parálisis y eventualmente en asfixia. Adicionalmente el veneno causa un intenso dolor e inflamación subsiguientes de la picadura. Hola reptileros, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Si es así, recuerden que pueden dejarme un me gusta y en la cajita de comentarios pueden decirme qué otro animal le gustaría que hablemos de él. Hasta la próxima.